Bueno, aquí voy. ¡Begonia! Mira aquí, ¿no ves? Es otra cosa. ¡Qué bien! ¡Qué cuenta, hijo, eh! ¡Qué guay! ¡Mira, vengan! ¡Hola! ¡A ver, mira aquí, mira aquí! ¡Melo, no lo sigues a ver, espera, eh! ¡Mira, Antonio! ¡Tonio, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Melo, vení! ¡No! ¡Qué guay, eh! ¡Venga, eh! ¡Volcebik! 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 ¡Viva! 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 es una maravilla de verdad yo me he ido pirando ¡Claro! ¡Es largo! ¡Ay qué largo! ¡Padre! ¡Qué guay! ¡Eso! ¿Vamos? ¡ whether, guay! ¡Por aquí, mira aquí... Jeremy... No, pues así, haciendo así. Jeremy, pues así y luego meto esa música. Mira, no, 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 aprente. Ahí, 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 ahí. ¡Josemi! ¡Buy! ¿Cómo ha hecho este bubu? ¡Buy, vaya, 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 baila! ¡Buy, ve, vaya! ¡Buy, vaya! ¡Buy, vaya! ¿Me grabas un poquito, por favor? Así, me grabas así. Es que no me atrejo. la música y guardia valencia